Presta atención, te damos 5 razones para elegirnos. En Pino 25 todos los muebles están hechos de madera maciza. Siempre con el mejor precio. 30 cuotas sin entrega y la primera la pagás a los 30 días. Pagando cash, contado efectivo, te hacemos un 15% de descuento. Ahora también tenemos los mejores precios en informática y artículos electrónicos. Ok, como prestaste atención te regalamos estas promos. Mouse Baby Shark Net, 37 pesos. Ropero de madera maciza, de 80 por 180, 799 pesos. Pino 25, tu primer mueble. 25 de mayo, 809, Trelew.